Música Sabemos que la vacunación es el eje que nos va a tener en una situación sanitaria tranquila y de verdad sin aumento de casos. Entonces, en este sentido, nuestros equipos han trabajado y hemos organizado de tal manera que los centros de salud que están distribuidos en todo el territorio de la provincia sean los que se encarguen de la vacunación de un promedio de tres o cuatro escuelas cada centro de salud. Hemos articulado una muy buena red, de manera que hoy aquí está todo el equipo del centro de salud 185, que es que por cercanía le corresponde a esta escuela, vacunando a los chicos y así lo hará con las escuelas cercanas. Estamos aplicando muchas vacunas, depende de la edad de los chicos. COVID siempre en todos los casos, si son chicos menores de 11 años, estamos colocando de 3 a 11 Sinopharm, ya sea primera dosis, segundas dosis. En este caso hemos encontrado tres chiquitos a los que le hemos iniciado el calendario, hemos colocado la primera dosis y de 12 a 17 estamos colocando Moderna o Pfizer según la disponibilidad que tenga. Y estamos colocando todo el calendario obligatorio, ustedes saben que tenemos que vacunar con calendario obligatorio a los cinco años y en sexto grado, a los cinco años con la triple bacteriana, la triple viral, la antipolio y la varicela que se ha sumado ahora. Y en el caso de los chicos de sexto grado, la triple bacteriana y estamos colocando la vacuna del HPV, tan importante que coloquemos esa vacuna porque, bueno, sabemos que es este virus, el papiloma humano es el responsable en la edad adulta de más del 90% de los cánceres de cuello de útero. Históricamente nosotros en la provincia de Mendoza hemos estado por encima del 98% de cobertura en los esquemas obligatorios, fundamentalmente de los niños, ha habido un comportamiento muy importante en la provincia. La pandemia a todo el país, ya Mendoza dentro del país, nos volvió unos pasitos atrás en estos porcentajes de cobertura. Entonces, esta es una oportunidad ideal para llegar, de hecho todos los años lo hacemos, este año lo sumamos con COVID y verdaderamente con mucha más intensidad para poder lograr volver a estos porcentajes de cobertura que son tan importantes para prevenir enfermedades en los chicos.